El Instituto Nacional de Meteorología vaticinó que una onda tropical y un sistema frontal generarán la tarde y la noche de este sábado precipitaciones intensas acompañadas de ráfagas de viento intensas sobre Atomayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte, Montecristi, Dajabón, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Altas temperaturas presentarán una leve disminución en la noche y madrugada producto de la incidencia de un viento moderado de componente noreste. Se prevé para el Gran Santo Domingo temperaturas mínimas entre 23 grados Celsius y 25 y máximo entre 32 y 34.